¿Qué es el espíritu? ¿Y sabes por qué? Porque los hijos, afortunadamente, son más importantes que uno mismo. ¿Algumento específico para que una niña de cuatro años supere la muerte de su madre? El único interés de la chica es seguir enredando. Los chicos no pueden hacer de chicas. Algunos sí que lo hacen, ¿eh? ¿Quieres hablar con un maricón de mierda? Si cerramos los ojos y los apretamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pensamos en mamá. ¿Dónde ves los pelos de las piernas? Dejarás de pensar en ti porque su felicidad te va a importar más que tu sufrimiento, Leo. No puedes hacer de padre, de madre, de chacha y encima de trabajar. No es bueno para su hija, de verdad se lo digo. Y yo soy Alicia, la madre de Dublin. Y esa es una realidad a la que se van a tener que acostumbrar todos a partir de ahora. ¡Sí!